La ex chica reality deportista Dina, más conocida como La China Muñoz, comparte con sus seguidores lo afortunada que se encuentra en cuanto al amor y es que la joven vive al 100% su relación sentimental con el mexicano José Luis Verdugo, quien es un peleador de artes marciales mixtas de 36 años de edad, radicado en Chicago. Además es conocido en su deporte como Dos Lobos, es campeón mundial en México de desafío del guerrero definitivo, la UWC. En la categoría de peso ligero, un prospecto fitness como le gusta a La Chinita. Ahora ambos disfrutan de todo lo positivo que pueden ofrecer dentro del romance y tienen proyectos enfocados en su vida deportiva. Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de toda la farándula del Ecuador. Y esto es QueFuerteTV.